Bueno, ahora vamos a ver en esta clase lo que es eutanasia, muchas veces vamos a tener que tomar esta herramienta que nos va a ser útil en nuestra vida profesional, no es lo que más nos gusta hacer, pero en algún momento vamos a tener que realizar alguna eutanasia a algún animal. Ahora vamos, en el transcurso de la clase vamos a ver todas las consideraciones que hay que tener en el caso de que tengamos que hacer una eutanasia. La definición proviene del griego y significa buena muerte, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que no todas las muertes son buenas, pero en este caso lo que cuando nosotros vamos a realizar es una eutanasia y le vamos, digamos, a quitar la vida al animal, esta tiene que ser en la forma más humana posible, es decir, para tener en cuenta que el animal no sufra, o sufra lo menos posible en el caso que nosotros tengamos que hacer, realizar la eutanasia. Los objetivos que cumplen es, por eso se llama buena muerte, es que induce la muerte sin causar dolor o estrés al animal, o sea que el animal al momento de nosotros tener que sacrificarlo, no sufra ningún dolor y no sufra ningún dolor y no sufra ningún dolor y no sufra estrés, porque eso condiciona más a la muerte del animal. Para evitar las técnicas que nosotros vamos a utilizar, vamos a necesitar que produzcan una pérdida inmediata de la conciencia, o sea que el animal quede inconsciente y no sienta más nada después que comenzamos a realizar este proceso. Después siga un paro cardiorrespiratorio y por este, a causa de este paro cardiorrespiratorio se produce la pérdida de la función cerebral y la muerte del animal. ¿Cómo debe ser la eutanasia? Sin dolor, como ya lo hemos dicho, porque no le vamos a dar un plazo en la cabeza, por ejemplo, al perrito, para matarlo, así que tenemos que ser en forma humanitaria y no tiene que tener dolor. Se debe minimizar el temor y la ansiedad del animal. Por ahí, en el caso de razas pequeñas, tengan en cuenta que el animal va a estar muy atemorizado, no va a estar en el lugar que él acostumbra a estar, en el lugar va a estar generalmente, están enfermos. Entonces, nosotros echamos mano a la eutanasia en aquellos casos en que no podamos mejorarle la calidad de vida al animal. Es una de las principales causas por las cuales nosotros decidimos hacer una eutanasia. Porque, por ejemplo, un perrito que tenga una insuficiencia renal aguda, ese animalito va a necesitar diálisis. Y muchas veces, esa diálisis no se puede hacer. Entonces, para que el animal muera lentamente y sufra, muchas veces es conveniente sacrificarlo, hacer la eutanasia. O en el caso que tenga un tumor maligno, en esos casos al animal se lo puede sacrificar, porque muchas veces le causa dolor y entonces no es compatible con la vida. Entonces, para dejarlo al animal postrado o que siga sufriendo, y va a tener un desenlace como va a ser la muerte, Entonces, nosotros con la eutanasia, en cierta forma, estamos acelerando ese proceso, por lo cual, vamos a decidir, al hacer la eutanasia, que el animal pare de sufrir. Es preferible que el animal muera y no que siga sufriendo. Esta eutanasia debe ser irreversible, o sea, no significa que el animal esté medio muerto, sino que una vez que aplicamos las técnicas, realizamos la eutanasia, estemos seguros que lo que nosotros vamos a utilizar, que el animal realmente se muera. No que quede sufriendo, porque muchas veces, una técnica mal aplicada, el animal va a sufrir mucho más que si no lo hubiésemos hecho. Ser simple, no nos tenemos que complicar, ni con mucha aparatología, ni que sea muy complicada, la eutanasia va a diferir mucho de la especie animal nosotros con la cual estamos tratando. Y como vamos a ver más adelante, con el fin que nosotros vamos a realizar la eutanasia. Por ejemplo, nosotros realizamos eutanasia cuando faenamos un animal para consumo, como por ejemplo, un lechón, un cordero, un novillo, una vaca. Estamos realizando una eutanasia para consumo humano. Entonces va a ser muy diferente, por eso como les decía hoy, va a ser muy diferente los métodos de eutanasia que vamos a utilizar y los fines que nosotros tenemos. O pueden ser fines de investigación también. Hay mucho fines por el cual nosotros vamos a hacer la eutanasia. No ser seguro. Seguro se refiere en cuanto al operador. ¿A quién va a hacer la eutanasia? Porque no es lo mismo hacerlo una eutanasia a un equino de 500 kilos que hacérselo a un gatito, que no sé, por y medio, pero es un gatito. Entonces los medios de sujeción, las reacciones del animal y el método que vamos a utilizar para hacer la eutanasia debe ser seguro. También se deben ajustar los criterios estéticos aceptables tanto como para el que está realizando la eutanasia como para cualquier persona observadora. Por ejemplo, nosotros estamos en la veterinaria. Muchas veces vamos a tener el perrito que ya hemos hecho todo lo posible para poder salvarlo. Todo tipo de análisis, radiografías, todo lo que esté a nuestro alcance para poder salvarle la vida y solucionarle la patología que tenga. Y cuando ya no se puede hacer más nada y el animal sigue sufriendo tenemos que rezar la eutanasia muchas veces por ahí va a estar el dueño al lado. Y si vamos a estar en la veterinaria no le vamos a cortar la vena yula para hacer todo un charco de sangre entonces hay métodos que se pueden aplicar que van a ser aceptables en forma estética y no van a parecer en cierta forma cruentos ya que una eutanasia es un proceso cruento cuando estamos matando a un animal pero que produzca la menor impresión posible para no solo para el operario sino para aquella persona la cual está observando el proceso. Las razones para realizar la eutanasia un poco como les decía hoy ¿Cuándo y cómo hacemos la eutanasia? Cuando el paciente no puede ser tratado una enfermedad terminal incurable hemos hecho todo lo posible para que este animal se salve, no sufra y no podemos hacer nada entonces cuando llega este momento para realizar la eutanasia entonces el animal nosotros nos vamos a asegurar que no pueda seguir viviendo en forma normal o sea que no hay forma de mejorarle la calidad de vida cuando el paciente esté en una situación de sufrimiento permanente psíquico o físico esto es por ejemplo un animal salvaje un animal que lo tengamos encerrado continuamente esté sufriendo tenga vive en continuo estrés tenga problemas físicos en esos casos vamos a realizar una eutanasia En otro caso que se puede hacer cuando el paciente sea agresivo no puede ser resocializado adecuadamente bajo ningún concepto o sea hemos intentado todo para que el animal digamos sea sea socializado que sea un animal manso o sea un animal de producción y siempre el animal es agresivo no se puede por ningún motivo llegar a que sea resocializado entonces en estos casos también se puede echar mano a esta herramienta como es la eutanasia cuando ejemplo también cuando constituye la única opción para que una mascota que suponga un riesgo epidemiológico técnicamente de una enfermedad zoonótica grave esto quiere decir que si nosotros tenemos un animal o una mascota porque generalmente nos referimos a esto porque la mascota es la que tiene más relación con las personas no es tan así con en el caso de animales de producción nosotros tenemos una invernada con novillos y lo que el contacto que vamos a tener con estos animales va a ser diferente en cambio una mascota si tiene alguna enfermedad que sea zoonótica o sea que nos pueda contagiar de alguna forma y que sea grave entonces en estos casos se puede echar mano también a esta herramienta a la eutanasia es otra opción por las cuales se puede realizar cuando el paciente no puede ser tratado es un poco lo que decía hoy tenemos hay enfermedades o tumores o algún otro tipo de enfermedad que nos que el animal no puede seguir siendo tratado que no que nosotros sabemos que no vamos a tener éxito en nuestra en nuestros tratamientos la enfermedad sea terminal o incurable hemos hecho todo para diagnosticarla tenemos un diagnóstico certero que nos permita este diagnóstico saber que el animal no se va a poder curar entonces en ese caso podemos en la eutanasia hay que tener en cuenta también que la angustia del observador puede relacionar cualquier tipo de movimiento del animal con la conciencia y la falta de movimiento con la inconsciencia qué significa esto nosotros generalmente para realizar una eutanasia tenemos que hacer una sujeción del animal para que este se mueva lo menos posible o en el caso de que nosotros realizamos la eutanasia y el animal realiza algún movimiento involuntario debido a sus músculos que no significa que esté consciente ese animal sino que esos movimientos cuando el animal muchas veces suceden cuando el animal está por morir no hay que asociar ese movimiento del animal como que el animal está consciente y está sufriendo o si no hay movimiento que el animal está inconsciente no siempre es así entonces hay que tener cuidado con el método que vamos a elegir para hacer la sujeción del animal y el método el cual vamos a utilizar para realizar la eutanasia entonces cuando mejor hagamos la sujeción el animal tenga menos probabilidad o menos capacidad para realizar algún movimiento involuntario el observador si en el caso que sea el dueño del animal va a ser menos impresionable entonces vamos se va a dar cuenta que el animal está ha perdido la conciencia si no hay movimiento hay que tener en cuenta cuando se trata de animales de compañía es indudable que hay un componente sentimental que posee una trascendencia enorme o sea muchas veces una mascota es considerado un miembro más de la familia entonces cuando nosotros tengamos que realizar una eutanasia a una mascota no va a ser tan sencillo por el componente humanitario que vamos a tener y por la relación con el dueño entonces de esta forma esto nos nos vamos a tener que preparar en cierta forma para ver cómo le vamos a hablar al dueño para ver cómo va a reaccionar el dueño de esta mascota porque no es así lo mismo como ser en los casos de rodeos de producción porque en el caso de los rodeos de producción no hay un componente sentimental entre el dueño del animal y el animal como son animales de producción digamos el productor el dueño sabe que en cierta forma ese animal en algún momento va a ser faenado pero no así como les decía recién en el caso de una mascota hay que tener mucha consideración en eso de una mascota de una mascota de una mascota